bueno gente acá estamos otro nuevo vídeo y bueno como vieron en el título frisie, bueno eso no escribí, pero frisie a uno que estaba teniendo muchas alertas y vino a TVS a decirme que lo había sacado del CD pero en realidad tipo me mintió y cerró el minecraft y lo volvió a abrir legit así que bueno ya lo van a ver fue bastante chistoso es más lo tuve que recuperar con showplay porque no... corte no me... o sea no lo había grabado que no ve ese porque no estábamos... tipo hablando antes y no lo grabé así que bueno ahora les muestro eso y después o sea es todo el video de dos chabones que prefiré y los dos me mintieron así que ahí si quieren ver se quedan ahí todo el video y bueno si nada más que decir... ah vamos a poner una mentita cuantas leis dejamos para la presión entonces Nico decíle vos 500 no sé cuánto 1500 1500 1500 bueno eso es lo que me morí flojito comparado con nosotros no 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 1500 lo dejamos en el meta 1500 likes para la próxima Star Series y bueno ahora si lo dejo con el 3TD no 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 pero no no lo sé ¿qué onda? eh... me voy a abrir una línea porfa si tengo una cesa rápida Tres días después Tres en Minecraft hace cuatro minutos O sea que lo reiniciate Tres días después 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 No te sacan O sea O sea cerraste el juego Y lo volviste a abrir O sea te salió El sol Fíjate Si no 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 O sea me sacó del juego Lo volví a iniciar Pero no pensé que me iba a sacar el error Mira fijate Andá para arriba Acá me queda que te sacó el error No No si O sea me equivoqué Pero bueno Pero si no me quieres No me quieres creer Por bueno No 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 ¿En serio? Si no tenía nada, así que revísame Pero reiniciaste el juego o me dijiste que no lo había reiniciado Lo reinicié, te dije No, yo te dije, reiniciaste el juego, me pusiste el juego Bueno, dale, bañame, bañame ya, bañame ya, no importa Gente, acá estoy haciendo, o sea, estoy acá Y el Choban tiene, miren, miren, miren 300 alertas de autoclicker tipo E, no es muy seguro el chequeo Pero ya hay 300 alertas Geo, IP, PRO ¿Qué onda, bro? ¿Qué eres? ¿Qué onda, bro? ¿Algo o preferís? ¿Qué te haga? ¿Qué es eso? ¿Cómo responde? O sea, es muy raro, vamos a mirar los vlogs ¿Cómo estás? Estoy grabando ¿Qué ves? Grabando ¿Estás grabando? Sí Oh, sorry, sorry Ok, tiene 1800 alertas de todo autoclicker Sí, sí Sí, sí Arr ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué onda? Ah, soy un macho Bueno, gente Mientras estoy editando Les quiero ir explicando más o menos Lo que pasó en este SNS En este punto Que es lo que ustedes van a ver a continuación Esto es todo lo que ejecutó Él en su PC Desde que está prendida Lo primero que yo noté raro Fue el notepad.exe Si bien está en 32 Está en mayúscula Y acá Cuando vos ejecutás el notepad Es en minúscula Y no Por ahí no tiene que ver con el SS Pero fue lo primero que yo noté raro Así que bueno Ahora lo dejo con lo que sigue O sea, con lo que sigue el video Pero solamente Para aclararles Lo primero que yo había notado ¿Venia la oscuridad del traje? Sí ¿Cómo sabes? No sé Ok gente Otra cosa que yo acá noté Que les quiero decir Para que sepan Es que Esta es otra manera De ver Los puntos de SS Que le ejecutó Y si ustedes se fijan Por acá Que ahora no lo gustaría Encontrando Acá Este proceso acá Que estoy marcando Aunque igualmente Lo voy a estar poniendo Más grande en pantalla Aparece que le ejecutó Un punto de SS Que queda raro Que ahora está En la papelera de reciclaje Entonces yo fui a la papelera de reciclaje Y no encontré Este nombre de archivo Entonces bueno Procedí a hacer Lo que iban a ver Y ahí me di cuenta Que había editado cosas No loco No a mí no me gustaría ¿Y que te ayude? Toma que te ayude No, no quiero No me gustaría No me gustaría Ay sí siento que yo me De apenas un roce Siento que me voy a morir ¿Por qué? Sí, con la bicicleta ¿No ves? ¿Por qué editaste la papelera? Antes de la SS ¿Qué? ¿Editaste la papelera de reciclaje Antes de venir al TS? Sí, pero Hace ¿Cuál será? Hace 10 minutos Lo editaste hace 10 minutos Y estás en TS hace 9 ¿Eh? Lo editaste hace 10 minutos Y estás en TS hace 9 No me voy a morrer No me voy a morrer A ver, ahí sí, háblame Lo editaste hace 10 minutos Y estás en TS hace 9 Eh, no Sí No te aparece que editado En Paladin De acá tenés muchas cosas No me voy a morrer Ah sí ¿Qué no? Igualmente te tengo que venir Porque editaste antes de la SS Ok Bueno, no Bueno, estás pasé así o no? No, te tengo que ganar Ah, estoy Van Sí, porque editaste cosas antes de la SS Antes? No No Un minuto antes No 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 Me parece que está Me parece que está He editado hace 10 minutos Y vos estás en TS hace 10 Bueno, bueno, ahora estaba seguida Pero estabas hace 9 Está hace 9 Ah, sí, me puede ser rato No sé, me voy a morrer Suerte Bye 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 Bye